¡Hola chicas hermosas! Bienvenidas a un nuevo video. Vamos a realizar una división de oreja a oreja de esta manera y el resto de cabello lo sujetamos con una liga para que no nos estorbe. Con el cabello que nos quedó en la parte del frente vamos a realizar una media coleta, lo vamos a peinar súper bien y colocaremos una liga. Ya que hemos realizado la coleta, el resto de cabello lo vamos a dividir de esta manera. Este mechón que nos quedó en la parte de arriba lo vamos a dividir en dos partes iguales. Por el momento estos mechones los vamos a separar, le voy a pedir a Jimena que me los sostenga por un momento, si no pueden sostenerlos pueden colocar unas pinzas. Ahora vamos a tomar un pedacito de este mechón, lo vamos a peinar súper bien y para el siguiente paso vamos a necesitar una aguja topsy como esta. Vamos a introducir la aguja topsy de esta manera, después pasamos el mechón a través del círculo y con mi mano izquierda jalamos la aguja topsy de esta manera. Lo siguiente que haremos será tomar el mechón que nos quedó en el lateral derecho, lo vamos a peinar súper bien. Vamos a tomar una distancia de aproximadamente de 10 a 12 centímetros y ahí donde marque vamos a colocar una liga de esta manera. Ya que hemos colocado la liga vamos a darle un poquito de volumen, después lo vamos a doblar hacia adentro para que se quede así esponjadito y para fijarlo vamos a colocar un pasador de esta manera. Y de esta manera nos estaría quedando la mitad de nuestro moño. Prácticamente haremos lo mismo con el mechón de lateral izquierdo, vamos a tomar una distancia de aproximadamente de 10 a 12 centímetros y colocaremos una liga. Le damos un poquito de volumen, lo doblamos hacia adentro y para fijarlo colocaremos un pasador de esta manera. Y así es como formamos este hermoso moño. Ahora voy a utilizar un poquito de aceite súper oleo 8 para aportarle brillo, suavidad y además proteger el cabello del calor. El cabello lo podemos dejar así liso, pero yo en lo personal voy a hacer unos cairelitos para simular como los listones que caen del moño. Siento que le va a dar un toque súper bonito. Como pueden apreciar el giro para hacer este cairel, lo estoy haciendo hacia la izquierda, ahora voy a tomar este mechón y el giro lo voy a hacer hacia la derecha. Yo les recomiendo que lo hagan de esta manera, ya que si hacen los caireles con la misma dirección, después se unen y se hace como un solo cairel. Y de esta manera no, sino que quedan los caireles separados. Y bueno chicas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así no olviden suscribirse y darle manita arriba a este video. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan, hasta un próximo video. Adiós chicas. 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 Gracias por ver el video.